Somos lo que somos, no solo somos ilusiones Nos gusta sentir la sensación de los tapones Apoyando a su productor Juan Torres Ay, claro que sí, con mucho gusto de venir a ver esta obra, es muy divertida Reencontrándose con amigos Y reencontrándose con amigos, claro ¿Qué expectativas tiene por la jaula de las locas? Ya vieron lo que hizo con la fierecilla Entonces pues yo creo que va a estar padre Es una obra espectacular, que tiene una música increíble Y con la actuación de Roberto Blandón y de Mario Iván Ya me imagino lo que va a suceder ahí adentro Espectapop, un beso enorme, Chantal Andere Listos para la jaula de las locas Veamos, hay que apoyar a nuestros compañeros y veamos buen teatro, a ver qué sucede Oye, ¿crees que esta época ya es demasiado abierta, a lo mejor para la historia? Pues yo espero que sí, yo creo que ya es tiempo No tiene que ser novedad, porque que sea novedad es como si fuera la historia pasada Entonces más bien que la gente lo tome como parte de ella y que vengamos al teatro a ver una historia ¿Qué importa lo que sea? Es una historia Toda la banda de Espectapop, Alfonso Dosal, les mando un beso Y la jaula de las locas, ¿a qué te suena? Ay, a pura jotería Me suena eso, pero qué rico, nos vamos a divertir, hay actores de primera Y tengo mucho cariño por los productores de esta obra con los que trabajé en Corre por tus viejas Así que vengo con mucho cariño a apoyarlos y a disfrutar del trabajo El teatro es duro, hay que salir a enfrentarse a un público Y sobre todo, estas presentaciones son las más difíciles Porque la prensa y los compañeros, uy, cómo somos de criticones El público es más adorado y más buena gente Pero vengo por eso esta noche muy emocionada Y apoyar al teatro en México que está bien hecho Y que le da trabajo a tanta gente Espectapop, soy Raquel Vigorra, les mando un besito Y ya que estamos en fechas de decembrina Feliz Navidad y próspero 2016 Un besito El presidente y el vestuarista de confianza Tengo el deber de hablar de la función sencilla ¡Ah, qué rico! ¡Qué siento! 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 Gracias.